Unos 585 pacientes de la zona sur con afectaciones serán operados en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, en una jornada quirúrgica que se efectuará en horario vespertino. Estos pacientes forman parte de una lista de espera del centro médico que comprende desde el 2010 y hasta el 2014. Hay que recordar que el Hospital Escalante Pradilla es el que tiene los médicos especialistas, por tanto es el hospital que va a desarrollar el proyecto. El proyecto consiste en reducir más o menos la lista de espera de pacientes que están pendientes de una cirugía en otorrino, que son pacientes que ya están debidamente identificados. El diagnóstico elegido es septumplastías, es decir, que tienen el tabique desviado. Hay pacientes desde el año 2010 al 2014 en lista de espera. Entonces lo que se pretende es resolver todos esos pacientes, que son en promedio 585 pacientes, y reducir el plazo de espera de esos pacientes que están pendientes de la cirugía. La acción forma parte del Plan de Atención Oportuna, aprobado por la Junta Erectiva de la Casa Costalicense de Seguro Social en el 2015, y permitirá agilizar las intervenciones quirúrgicas en la especialidad de otorrino-laringología. Las cirugías arrancarán a partir del mes de julio y se operarán a 20 pacientes por semana, procedentes de los cantones de la zona sur como Osa, Golfito, Cotobrus, Corredores Buenos Aires y Pérez Celedón. Nosotros ya recibimos el aval de la Junta Directiva hace más o menos dos semanas. Ahorita las autoridades del Hospital Escalante Pradía están en todo el proceso de logística, de llamar pacientes, identificarlos, localizarlos, revisar el asunto de la compra de materiales y demás. Y más o menos estamos contemplando iniciar el proyecto más o menos en un mes, un mes medio más o menos. El proyecto tiene un costo superior a los 330 millones de colones, para desarrollarse 20 pacientes por semana, eso es lo que tenemos proyectado, y el proyecto total duraría unas 10 semanas, 10, 14 semanas de ejecución, dependiendo la fluencia de los pacientes. Y es importante que son procesos de cirugía ambulatoria, es decir, que el paciente no se va a quedar internado en el hospital, el paciente se opera, está unas horas en recuperación y posteriormente se va a sus casas. Se efectuarán en horario vespertino, es decir, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y tales procedimientos no afectarán la rutina ordinaria. El proyecto impactará la oportunidad de la atención y beneficiará a las personas que califiquen para una cirugía ambulatoria. Aquellos pacientes que requieren una cirugía de mayor complejidad y que necesitan más días de internamiento, se intervendrán en el horario tradicional, donde los pacientes con lesiones tumorales tienen prioridad quirúrgica en la caja. Luis Carlos Vega, director regional de la Zona Sur de Servicios Médicos, explicó que los pacientes que califican son aquellos que por su condición deben intervenirse en forma ambulatoria con internamiento de corta estancia hospitalaria. Esta jornada quirúrgica se prolongará por 30 semanas y de momento se trabaja en la logística, que incluye llamar a los pacientes, prepararlos para la fase preoperatorio y concluir los estudios correspondientes para cada paciente. Es un proyecto de cirugía vespertina. Obviamente el hospital Escalante Pradilla tiene un sistema, la verdad que está colapsado en la parte quirúrgica, tiene pocas salas de operaciones y tenemos el problema de las listas de espera en diferentes disciplinas. Es esta razón por la cual el año pasado se inició con el proyecto de cirugía vespertina, de 4 a 10 de la noche en ortopedia, se resolvieron 414 pacientes que tenían mucho tiempo estar esperando. Esta vez empezamos con el proceso de otorrino, que son 585. El año pasado el hospital Escalante Pradilla tuvo un proyecto similar de agilizar las cirugías de ortopedia, donde se planteó la meta de operar a 440 pacientes, de los cuales intervinieron a 414, ya que los 26 restantes tuvieron patologías asociadas que no pudieron ingresar al proyecto ambulatorio.